Hubo un tiempo en el que prácticamente la totalidad de los teatros españoles representaban la víspera de todos los santos el don Juan Tenorio de Zorrilla. El don Juan es un arquetipo de la literatura con distintas encarnaciones, el burlador de Sevilla, el propio don Juan Tenorio, Miguel Mañara o Félix de Montemar. Hoy sacamos de nuestra particular bodega de viñetas Montemar. Bienvenidos a la iniciativa. Montemar es una adaptación al cómic del estudiante de Salamanca. Poema narrativo de José de Espronceda. El guión corre a cargo de Ricardo Bilbor, quien ya nos ha brindado otras adaptaciones, como la del propio don Juan Tenorio, La vida es sueño o La venganza de don Mendo. El dibujo es obra de Rodrigo Vázquez, a quien ya conocemos aquí en la iniciativa por su obra fondo. La edición es de Dolmen y salió al mercado en marzo de 2023. El cómic como el poema narrativo comienza en media res, con un duelo a espada en la noche salmantina. Se nos presenta así la figura de don Félix de Montemar, pendenciero, mujeriego y vividor. Seguidamente se nos presenta la figura de Elvira, mujer engañada por Félix de Montemar, que ha muerto de amor. En un tercer momento, asistimos a una partida de cartas, en la que irrumpirá don Diego de Pastrana, hermano de doña Elvira y contendiente del duelo inicial, que cronológicamente viene ahora. Después del duelo, se nos aparecerá la figura espectral de quien sabemos es Elvira, que conducirá a Félix de Montemar por las calles de Salamanca, hasta llevarle al propio infierno. Ricardo Bilbo selecciona y ordena los poemas de la obra original, y añade de su pluma lo justo para poder concatenar lo seleccionado. El dibujo suelto de Rodrigo Vázquez es evocador y ensoñador, y nos transmite perfectamente las atmósferas. Félix de Montemar no es el Tenorio, y aún menos Elvira es doña Inés. A veces podemos aprender del mal en dos sentidos, viendo aquellos que se arrepienten, o contemplando también aquellos que llevan el mal hasta sus últimas consecuencias. Y es que podemos ver las cosas siempre desde dos ópticas, bien sea a la luz de la noche como empieza el poema, o a la luz del día como termina. ¡Suscríbete al canal!